¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Lolita. Están en mi jardincito. Bienvenidos todos, pásenle. Qué chulada y qué maravilla les traigo hoy. Y siempre recordándote que seas feliz hoy, porque mañana no sabemos, pero nadie, si vamos a amanecer. Muchas, pero muchas gracias por el apoyo que me dejas dándome tu like, que es gratis para todos ustedes y compartiéndome con todo el que tú conozcas, con todo el que te encuentres. Mil gracias por eso. A veces los santurios necesitan, no a veces, siempre los santurios necesitan que les demos un cambio de maceta conforme van creciendo y necesitan de un sustrato que drene, pero así rápido, que no se le quede nada encharcado, que retenga un poco de humedad, que retenga un poco de todos los ingredientes, de toda su comida que les ponemos para que se desarrollen tan hermosos. Ay, tan lindos que son. Es una planta tan exótica, tan linda, tan hermosa. Qué maravillosas flores nos otorgan, qué colores tan espectaculares. Ay, realmente son un amor. Ay, yo los amo. Los amo y los adoro. Este, siendo una planta cariñosita, pues hay que darle un buen mantenimiento. Me encanta porque ni basura tiran. Ay, cómo decoran. Y pues te voy a hablar de este manjar, de este manjar tan espectacular, en el cual voy a trasplantar uno de mis bebés. Este es uno de mis bebés, de semillas de ellos mismos de aquí. Hay un indicativo, entre muchos otros, que nos dice, ya cámbiame de maceta. Ya quiero estar en otra casita. Y te voy a hablar de todos los indicativos en un próximo video, con muchísimo gusto. Hoy te hablo de uno y te voy a enseñar el manjar donde debe de estar uno. Un anturio, pues, ¿verdad? No uno. Muchos, muchos de ellos para que se den y se desarrollen favorablemente. Pero acércate así bien cerquita, ven, para que veas bien clarito el manjar que tengo para ellos. El manjar para que se ponga así una chulada frondoso con harta flor va a ser el siguiente. Mira, aquí tengo una composta, composta orgánica. Esta la compré en una tienda, en cualquier tienda que vendan artículos para jardinería o que se dediquen exclusivamente a la jardinería. Encontré esto sin que nadie ni nada me patrocinen. ¿Hay quien guste patrocinarme? Pues aquí estoy yo disponible. Se llama así, ¿verdad? Composta orgánica. Y me gustó mucho, me llamó la atención pensando en los anturios, porque aparte de que está suelta y porosa, dice, ¿verdad? Que contiene nutrientes y sirve también como por abono, ¿verdad? Para abonarlo. O sea, ya viene esta preparación. Ya hasta me terminé el saquito, miren. Ya este lo uso para muchas plantas. Bueno, esta es la última, la última que tengo aquí y pues le va a tocar a este bebé. Bueno, entonces está así, esta. Y la tengo semi húmeda, ya lista. Pero no la voy a dejar nada más así, porque el anturio siendo una planta semi epífita, necesita todavía de más soltura, todavía. Y le voy a agregar, me voy a ir en un 50 y 50 por ciento, ya depende tú de tu maceta que tengas, ¿verdad? Si más grande o más chica. Y le voy a poner de este sustrato que es exclusivamente para las orquídeas. Que no lo venden en muchas marcas. No importa la marca que tú lo encuentres, en la de tu preferencia. Es de este sustrato que compramos así, en bolsita, para orquídea. De este que viene, son pedacitos de pino y lo traen así, de esta manera. Bien, entonces, yo lo voy a revolver y lo voy a mezclar con esta otra composta que así se llama pues este otro sustrato, ¿verdad? Entonces, la mezcla de estos dos sustratos así es un sustrato ideal, espectacular, realmente es un manjar para nuestros lindos y hermosos anturios. Entonces, miren nada más, ya revuelto cómo se ve. Es espectacular, es realmente sí un manjar, vean. Mira, y aquí voy a tener la retención y la humedad necesaria sin ningún encharcamiento. Vean nada más. Vean qué bonito. Bueno, pero como también necesito ponerle nutrientes, yo aquí, a macetas más o menos del número 7 al 14, les pongo una cunita de mi mano. le voy a poner una cunita de borrego, de este, de borrego. Con toda Irlanda, ¿verdad? ¿no? De este, pues de popó, pues como se me fue el nombre, hombre, ¿cómo se dice? De, pues sí, popó de borrego. ¿Escremento? ¡Escremento! ¡Madre mía! ¡Ay, disculpen! De caca, hombre. Caca de borrego. Realmente toda mi infancia no le he conocido otro nombre. Una cunita, como dice nuestro camarógrafo de la mano de caca de borrego. Así, como va, excremento, bueno, como le nombren, realmente así, así fue conocido. Bueno, y una cunita de este, de este fertilizante inorgánico que es alimento para, para rosales, porque pues ya necesita luego, luego nutrientes. Entonces voy a poner también una cunita de mi mano. Si tú tienes una maceta más grande, pues auméntale dos cunitas de tu mano. Si le pones poquito menos, poquito más, no pasa nada. Está bien. ¡Ay, se me anda yendo para allá! Entonces, mira, lo revolvemos todo, lo mezclamos bien. ¿Se fijan el manjar que se preparó aquí? Con la mezcla de estos dos sustratos y luego con estos nutrientes orgánico uno, inorgánico el otro, está, pero fenomenal. Tengo esta macetita que voy a reutilizar de barro. Escogí esta de barro para, a mí no quiero que se desaproveche nada. No lo pensé, ya cuando, pero pues así, así le hago. Entonces, este, esta macetita, les digo, de barro para él y voy a ponerle así, mira, me va a alcanzar aquí, yo creo que hasta para otra. Entonces, ya lo tengo, déjame ver. No hay necesidad de que vaya tan, tan profundo. Les decía, de un indicativo, cuando hay un, un anturio, vean, el sustrato está bueno. no está con exceso de agua, está ligeramente húmedo, nada más. Déjenle, quito los soportes. Este es uno de mis bebés, les digo, es nacido de aquí, criado con semilla de aquí. Entonces, si tiene un sustrato bueno, y él tiene sus hojas, este, así como estas manchitas que le salen, así, como estos pequeños puntitos, pin, 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 así de color como marrón. No todo en los anturios es placa. No, estando con un buen sustrato que lleva, por ejemplo, una hojita nueva y está como que arranca y no arranca, como que quiere y no quiere. Este, es un indicativo de, de los anturios, también en un anturio adulto con otros indicativos que les voy a compartir, nos está indicando que quiere un cambio de maceta, un trasplante para él desarrollarse más. Entonces, hay que saber distinguir cuando es una plaga y cuando es un indicativo de trasplante de maceta. A ver, mi chiquitito hermoso, siendo un bebé de aquí, pues no está, no está nada más que listo para trasplantar. Miren, para trasplantarlo hay tal indicativo, su raíz ya llegó al tope de la maceta, miren cómo va saliendo. Entonces, ya no, y él ya no, él ya no quiere estar aquí. Miren la maravilla de los sustratos, cómo se anclan ellos. Bien bonito, a un buen sustrato, miren, ahí está. Miren, agarra su raicita como esa que les mostré, está grande y estas otras, miren, ellos, es lo que hacen ellos, siendo una planta, les digo, semiepífita y aquí también tiene, mira, su comida de esa de rosal. Entonces, este, a ver, mi chiquitito lindo y creo que adicto, a ver, mira nomás qué chulada, mira, estaba saliendo para afuera esta raíz, vean, verde, bonita, sana, o sea, si ya está así y tiene unos pintitos, les digo acá, ¿qué pasa? pues que me está diciendo que quiere un trasplante que le urge porque está sufriendo él ya, miren, miren, la raíz tan chula, miren, entonces está sanísimo, nada más, él me está hablando, me está diciendo que quiere otra maceta. no hay necesidad que al plantar nuestro anturio quede tan profundo, no, no, no es necesario y para darle esta oportunidad, los está tapando él, ¿verdad amigos? A ver, para darle oportunidad que ancle, tampoco no hay necesidad de que oprimamos mucho porque sus raíces son frágiles y podemos romperlas, entonces esta otra, mira, yo decía, ¿qué es eso verde que viene? Ay, mi chiquitito, pues es la raicita y les digo, miren, nada más apretando por los bordes así ligeramente para no lastimar la raíz y pues también le sigues poniendo así su sustrato y así que no quede tan profundo, está bien, pues como ven, ya quedó bien bonito, bien hermoso y bien a gusto para que se desarrolle y se desenvuelva igual como su mamá que ya no supe ni cuál fue y pues así te comparto este manjar para tener espectaculares y hermosísimos cualquier anturio, checa su luz, checa su riego, nunca se te olvide que tú y yo tenemos una cita aquí, siempre aquí en tu jardincito, soy Lolita, te quiero mucho, adiós.